Muy pero muy buenas tardes, tardes, noches ya queridas familias de este jueves 12 de octubre Emiliano Presta los saluda como cada día en cada transmisión a través de esta gran familia de este gran canal que es Ultramix TV para hacer prácticamente en el día de hoy un recuento general un repaso de lo que ha sido el paso, valga la redundancia de lo que fueron estos dos meteoros como suele decirles estos dos sistemas meteorológicos tanto Lidia como Max en todo lo que fue el estado de México tanto en la zona noroeste central como en la zona sur y suroeste del mismo estado dos situaciones meteorológicas que pegaron con fuerza que todavía se está haciendo el recuento de los daños tanto del paso del huracán como en este caso de la tormenta tropical y es por eso que queremos hacer un repaso en líneas generales de lo que es estas dos situaciones meteorológicas y de lo que sabemos hasta ahora en primera instancia en lo que refiere a ambos sistemas meteorológicos les comento que ya prácticamente queda nada, muy poco remanente de estas dos situaciones meteorológicas tanto de Lidia como de Max, dos situaciones meteorológicas que afectaron gran parte más del 70% del estado de México ya lo que es la coordinación nacional de protección civil conocida como CNPC ha comenzado con los recorridos en todas las zonas afectadas donde tocaron tierra causaron fuertes lluvias y ahí se empezó a hacer todo un organigrama y todo digamos una lista con un lineamiento de todas las situaciones complejas que han dejado al paso de estas dos situaciones como bien les decía todavía se desconoce el número total de damnificados pero sí se sabe que al menos se han registrado la pérdida así de cinco vidas perdidas y cinco fallecidos en primera instancia en lo que es la zona de Jalisco dos personas, una que trató de cruzar un río en Pihuamó y otra de Autlán donde sufrió un infarto tras la evacuación de un hospital que se estaba inundando por las abundantes precipitaciones en Nayarit un hombre falleció, perdió la vida tras caérsele un árbol en Bahía de Banderas, en la zona de Guerrero murió otra persona tras caer en un socavón en la carretera de Acapulco y Siguatanejo y otra más falleció en la zona de Tecpan al ser arrastrada por el río mientras trataba de rescatar a su ganado en esa zona agrícola, zona de campos es lo que se sabe en cuanto a pérdidas fatales pero todavía el recuento de lo que es daños materiales no se tiene una situación puntual también se sabe que han dejado lesionadas por lo menos a cinco personas más dos en Autlán, una en Siguatlán, Jalisco y también hubo dos lesionados en la zona de Guerrero mientras que también están a la espera de la situación sobre una persona desaparecida en esa misma región por ende todavía no sabemos bien cuál ha sido el monto total de todo lo que se ha perdido y las zonas afectadas en sí que seguramente lo sabremos en las próximas horas en los próximos días lo que sí podemos decirle que luego de este paso de lo que es este sistema estos dos sistemas meteorológicos la zona central de lo que es el Estado de México se esperan días muy calurosos y con ausencia de lluvias en al menos 21 estados ustedes dirán pero ¿cómo puede ser esto? si estamos prácticamente en una zona del ingreso sostenido de frentes fríos incluso teníamos la entrada de un frente frío el número 4 mientras del lado del Pacífico ingresaban estos sistemas con abundante humedad que interactuaban para provocar situaciones de precipitaciones bueno increíblemente regresarán por unos días nada más altas temperaturas como para que se den una idea lo que es Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Arroz en las próximas 24 a 48 horas se estarán rozando entre los 35 y 40 grados fíjense las temperaturas a esta fecha a esta altura del año por otro lado el termómetro marcaría entre los 30 y 35 grados todas las zonas de Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Iguazaca y en la Ciudad de México puntualmente en el corazón del país se esperan por lo menos hasta 26 grados y en el Estado de México hasta 21 grados Celsius de máxima así que mucha variabilidad térmica pero esto que no quita que luego de toda esta situación ingrese un nuevo frente frío que ya está siendo monitoreado por la Comisión Nacional del Agua por la Comisión Nacional del Agua el famoso Conagua y otros medios meteorológicos como así también nosotros estamos ya viendo el ingreso por el norte del país por el norte de México un nuevo frente frío el cual junto con una cierta inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera y una línea seca va a causar lluvias aisladas rachas de viento y posibles tolvaneras en el noroeste norte y noreste de México en los próximos días o sea fíjense como de esta situación de mucho calor después de estos dos sistemas meteorológicos vuelve el frío pero a la vez esta interacción entre masa de aire cálido y frente frío va a generar nuevas lluvias como les decía en todo lo que es en la zona noroeste norte y noreste de México así que prácticamente es como les decíamos por un lado se está trabajando para hacer un relevamiento de los daños que han dejado estos dos sistemas meteorológicos tanto el huracán Lidia que llegó a tocar la categoría 4 superando los 220 kilómetros por hora cuando llegó a la zona noroeste del estado de México como así también la tormenta tropical max en la zona sur y suroeste como les decía vienen aproximadamente entre 24 y 36 horas de altas temperaturas con máximas por encima de los 40 grados celsius luego un nuevo frente frío que generará situación de lluvias y tormentas puntuales y aisladas para los próximos días y así que esta es la situación que hoy maneja esta parte de Centroamérica con respecto a México principalmente tanto ahora como para los próximos días en lo que resta de esta semana y el próximo fin de semana ahora si nos trasladamos del lado del Atlántico si hay dos situaciones meteorológicas que después volveré al Pacífico para darles una primicia una zona una un informe puntual como les dimos la primicia en su momento de lo que fue después el huracán Lidia y la tormenta tropical max pero eso lo vamos a dejar para el final de la transmisión en este caso vamos a hablar de esta depresión tropical que luego pasó a ser tormenta tropical llamada Shen Sean eso depende de la pronunciación de cada uno que tuvo también una variabilidad no les voy a decir rara pero que ha generado cierto desconcierto sí porque parece un juego de palabras pero ha subido de categoría bajó era una onda tropical se convirtió en depresión subió a tormenta tropical bajó a depresión y ahora nuevamente es una tormenta tropical increíblemente tiene una variabilidad importante pero que no va a generar ningún tipo de problema porque se espera que las próximas 24 también a 36 horas termine degradándose y debilitándose en la zona central pero hacia el norte del Atlántico por otro lado por detrás viene una nueva onda tropical una zona de investigación que en realidad está entre zona de investigación depresión tropical y baja presión nosotros a mi modo de verlo es un sistema de baja presión que ha sido catalogado como 94L que tiene un 40% de aquí a 7 días de convertirse en depresión tropical aquí viene la discusión en sí sobre este sistema de baja presión cuatro de los más principales sistemas meteorológicos y modelos con los cuales nosotros trabajamos por ejemplo el famoso GFS lo desarrolla como un ciclón y lo sube hacia el norte mucho antes de acercarse al Caribe esa sería la parte positiva del posible desarrollo de esta futura depresión tropical el modelo europeo lo desarrolla como un huracán con una ruta parecida a la de Hugo si mal no lo recuerdan el otro modelo el CMC lo desarrolla como un huracán con una ruta por el extremo oeste de República Dominicana mientras que el ICON el otro modelo el número 4 lo desarrolla como un posible huracán que se movería de oeste a noroeste pero hace una proyección aproximadamente de 7 a 10 días es decir de los 4 hay 2 situaciones 2 modelos meteorológicos obviamente trabajando con inteligencia artificial por toda la información que reciben principalmente por la bajada del centro nacional de huracanes de que sería lo más positivo pero más allá de eso los 4 en sí los 4 modelos tienen un consenso es decir los 4 vuelcan la misma información lo desarrollan como un posible huracán lo que no se sabe si a ciencia cierta es la trayectoria porque hay digamos al ser 4 y 2 modelos son positivos y 2 negativos digamos que es un 50-50 entonces estamos prácticamente en una línea muy delgada entre que puede afectar al Caribe o no todavía falta si bien ya se ha despegado de la zona costera de lo que es el continente africano hay que esperar su desarrollo su evolución y ver cómo será su posible derrotero fíjense que todavía está desorganizado no es una situación complicada tormentosa ni de cúmulos de humedad importantes pero los 4 modelos más allá de que 2 son positivos y lo alejan del Caribe y los otros 2 lo acercan el consenso que hay entre los 4 es que va a convertirse muy posiblemente en un huracán y lo último que quería hacerles mención si volvemos del lado del pacífico y vuelvo a repetirles esto es nuevamente una primicia de nuestro canal de nuestra familia Ultramix TV para todos nosotros y obviamente para todos ustedes es sobre una situación meteorológica que todavía es reciente pero así como les dimos la primicia y se cumplió a rajatabla el pronóstico que veníamos diciéndoles cuando recién aparecían estas dos situaciones meteorológicas que terminaron afectando a la zona noroeste sur y suroeste de México lo que fue Lidia por un lado y Max por el otro tenemos una zona y se las voy a remarcar para que vean cuáles estamos hablando de un nuevo sistema de baja presión que está ubicado aquí pueden decirme pero Emi no vemos ningún tipo de desarrollo no se ven topes nubosos dentro de todo se ven claros y nubes muy dispersas es real la probabilidad todavía es baja estamos hablando de un 20% recién de aquí a 7 días pero algún desarrollo ciclónico es posible de forma gradual y paulatina o sea de forma muy lenta para los próximos días principalmente como les digo en la zona sur del estado de México así que mientras se activa el Atlántico y el Pacífico parecía tener una cierta tranquilidad luego del paso de Lidia y de Max no quita que volvamos a tener algún tipo de activación ciclónica para los próximos días nuevamente frente a la costa sur de lo que es el estado de México así que vamos a hacer un monitoreo constante en los próximos días iremos chequeando toda la información luego de ir teniendo lo que dejó si el Tendal el paso tanto de Max como Lidia para ir viendo y graficando los daños que han dejado y si se suma alguna víctima fatal más a la lista que ya llevamos contados que aproximadamente por el momento son 5 más una persona desaparecida en la zona de Guerrero como así también del desarrollo ciclónico del lado del Atlántico así que vamos a estar monitoreando estas 3 situaciones las 2 del Atlántico y esta del Pacífico y en tanto tengamos algún tipo de nueva información o tengamos que hacer algún tipo de transmisión especial lo haremos para llevarles a ustedes lo más certero y más posible para que sepan cómo prepararse en caso que ya sea una u otra situación termine afectándolos a ustedes de forma puntual a familiares amigos y o familia que esté en alguna zona principalmente de México o de Centroamérica del lado de las islas en el mar del Caribe así que esto es todo hasta hoy Emiliano Presta los saluda nuevamente a través de esta gran familia de este gran canal que siempre es fue y será Ultramix TV de la